Atención, una familia de Riverside pide su ayuda para encontrar a un padre de familia que desapareció hace unos días tras un posible incidente de furia al volante. El señor Delfino Guadalupe López, de 47 años de edad, desapareció el 15 de agosto tras visitar a su hermana en el hospital. Testigos indicaron que un conductor lo persiguió hasta una estación de gasolina y tras una confrontación física se perdió su rastro. Su camioneta posteriormente fue encontrada abandonada y saqueada en Idlewild. Su familia, naturalmente desesperados. Esas personas, no sé si es una o dos personas, llegaron y lo reempujaron. Y él se cayó, él dio dos pasos hacia atrás, se volvió a caer, se levantó y empezó a caminar. El señor Delfino trabajaba como un chef en un restaurante de las montañas de Riverside. La policía no ha dado información sobre las personas o la persona que presuntamente lo agredió. Si usted tiene información, hable con las autoridades.